saludos a todos los maestros y maestras que están viendo este vídeo en el canal de youtube del profe jan carlos que es el canal de los maestros tanto de los maestros de nueva inducción como también de los maestros que ya tienen un tiempecito el día de hoy en este vídeo vamos a hablarle de algunos ejes articuladores del nuevo plan de estudio ustedes saben que el planteamiento curricular de la educación primaria en el nuevo modelo educativo 2022 se estructura a partir de ejes articuladores los cuales se refiere a una temática de relevancia social que puede trabajarse en uno o más campos formativos aquí nosotros en este vídeo vamos a explicarles a ustedes en qué consisten estos ejes articuladores estos ejes articuladores consisten o son temáticas que pueden abordarse desde un campo formativo así como los contenidos específicos de cada grado nivel o modelo o modalidad educativa y en tal sentido he dicho se cruzan el mapa curricular de la educación inicial preescolar básica primaria secundaria cada uno de los ejes se refiere a una temática de relevancia social y tiene como una perspectiva una educación que coloca en el centro de los procesos educativos a la comunidad del territorio del territorio perdón cuyo principio pedagógico se basa en la elaboración de los proyectos dirigido a la justicia y la solidaridad en el entorno esta decisión de trabajar uno a otro es transversal en conjunción con los contenidos o temas de reflexión lo deciden los maestros y la maestra de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas sociales culturales comunitarias de modo que lo propuesto en el círculo sea un referente para el magisterio y las y los estudiantes dentro de los ejes articuladores de este plan que yo le traigo a ustedes tenemos ahí la inclusión tenemos el pensamiento crítico que ustedes lo pueden ver en su pantalla tenemos la intercultural culturalidad crítica la igualdad de género la vida saludable la apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura y las artes y experiencias estéticas vamos nosotros de inmediato entonces a definir en la parte derecha arriba esto lo puedo observar lo que es la inclusión en este eje señala que es fundamental ir más allá de las ideas de que la inclusión se reduce a incorporar a los grupos de la sociedad a la escuela lo cual es muy importante pero no es suficiente pensar la inclusión desde una perspectiva de colonial implica que los niños y niñas y adolescentes se formen en espacios educativos en los que sean consistentes de que si falta una o uno por motivos de clase sexo género etnia lengua cultura capacidad condición migratoria religión entonces no están incluidos todos ni todos ni todas con lo anterior se trata que la escuela construya una perspectiva comunitaria en donde las acciones individuales colectivas en una zona urbana y rurales con el acompañamiento de las familias las reuniones de consejos técnicos escolar técnico escolar y el trabajo colegiado las maestras los maestros y el uso de los espacios escolares empezando por el aula talleres laboratorios así como las relaciones pedagógicas que estén enfocadas en la inclusión nuestro segundo eje es el pensamiento crítico y este eje articulador de pensamientos críticos en donde los críticos se entiende como la recuperación de otro del otro desde la diversidad es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y una justicia social una primera tarea del pensamiento crítico es propiciar en la que los estudiantes de la educación básica un desarrollo gradual de capacidades para entender y analizar la complejidad de su mundo inmediato de las personas y sus experiencias con acciones que actúan de manera conjunta e influyen entre sí otra que nosotros vamos a ver es la interculturalidad crítica que está en la parte izquierda en la arriba en la que está sombrada de rosado y este articulador parte de que la cultura son matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación creencia comprensión interpretación y acción que las personas y los grupos construyen en la interior la interiorizan para dar sentido y razón a su vida a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales que habitan las culturas generan tipos específicos de subjetividad formas 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 originales del ser humano que a su voz que a su vez producen y crean y recrean estas mismas culturas se refiere a sujetos comunidades e entidades lingüísticas culturales y sociales y territoriales en su universidad que interactúan dialogas se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas pensar que la educación preescolar primaria secundaria desde esta interculturalidad supone para todos y todas que es posible enseñar y aprender conocimiento y saberes desde diversos fundamentos conceptuales que permiten a los y las estudiantes pensarse a sí mismas y así mismos en coexistencia con los otros y el medio ambiente otro es articulado también que vamos a ver muy importante es la igualdad de género la incorporación de un eje sobre la igualdad de género en la educación preescolar primaria secundaria supone una formación en que las niñas niños y adolescentes cuestionen prácticas donde se asigna a cada persona una identidad sexual racial y un género que termina estableciendo desigualdad desigualmente su conducción laboral social o educativa en la comunidad o fuera de esta se necesita abrir espacios de reflexión en las escuelas para que los niños y niñas y adolescentes puedan comprender que la igualdad de género en una condición histórica no es un rasgo cultural de la sociedad porque la violencia en contra de las mujeres ejerce a partir de un conjunto de desigualdades sociales económicas étnicas lingüísticas territoriales que se basan en una inexistencia desigualdad biológica otra otra otro eje articulador del plan de estudio es la vida saludable en este eje procura introducir en la vida escolar la comprensión de la salud humana y un medio ambiente que son organismos vivos independientemente el cuidado de uno tiene efectos positivos en otras personas y viceversa existe un círculo vital entre las actividades humanas producción energética extracción de minerales actividad industrial agropecuaria el medio ambiente el suelo el aire el clima el agua la flora la fauna etcétera y la salud de las personas en principio fundamental el principio fundamental de una vida saludable vinculada al medio ambiente radica en que todas y todos somos seres humanos que convivimos en un planeta tierra con otros seres vivientes animales plantas y seres inanimados con los que tenemos una responsabilidad inaludible e intransferible con lo que conformamos una comunidad planetaria tenemos también lo que es ahí la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y podemos decir que la lectura y la escritura son prácticas que constituyen hacer de la escuela una comunidad lectora y que se acerca a los textos para comprender algo de su mundo cotidiano para conocer otros modos de vida para descubrir otras formas de utilizar lenguaje y darle un nuevo sentido a defender su propio pensamiento a través de la producción de textos la escolarización de las prácticas sociales de la lectura la escritura requiere construir puentes curriculares cuyo contenido guarda en relación entre lo que enseñan y aprenden en la escuela con la forma en que se viven fuera de ella en la comunidad la propuesta didáctica parte de la experiencia de las maestras y los maestros y vincula a la escuela con la sociedad a través de los proyectos de servicio hacia la comunidad y podemos decir ya que la última el último es articulador es el arte y las experiencias estéticas y éste busca valorar la exploración sensible del mundo perdón a reconocer y superar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en los y las estudiantes en su relación con las manifestaciones culturales las producciones del arte y la naturaleza así como el reconocimiento de las artes como una expresión cultura comunicación cognición abriendo puentes en otras formas de conocimiento inalienables de la experiencia humana las artes como un sistema cultural ofrecen a los y las estudiantes la posibilidad de crear relaciones con el mundo que atienden a los aspectos reflexivos y afectivos y encontrar otras formas de comunicación imaginar y preguntarse sobre lo que puede ser abrir nuevos mundos de pensamiento y sensibilidad con la finalidad de construir al reconocimiento de nuestro paisaje interior y aún mejor y a una mejor relación con la comunidad desde lo sensible lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico habrá que decir también que las artes hacen parte del derecho de los niños y las niñas y adolescentes a gozar de las experiencias estéticas para establecer espacios de los diálogos en torno a los temas y problemas de interés común que son parte de las ciencias tanto sociales como naturales así también como las humanidades esperamos de que este material pues te haya sido útil no olvides suscribirte al canal y estamos aquí a la orden de todos y de todas suscríbete al canal comparte este contenido valioso para todos los maestros y maestras de lo que son estos ejes articuladores para un plan de estudio hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!